hola amigos bienvenido a nuestro canal vida de nosotros donde te llevaremos la isla del encanto puerto rico donde quiera que te encuentres hay que encontrar a su pueblo su cultura y su gente en este canal no olviden suscribirse a la diferente plataforma en youtube y en facebook como vida de nosotros suscríbete y 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